vete lo lavo una mierda vete lo lavo y lo metes en la lavadora el boton ya vamos ve canita la navidad te envío o no no, no envío todavía canita canita style 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 como lobron como lobron como lobron como lobron mi boton como lobron mi boton es malicito es malicito al costado es malicito al costado jetea 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 Gracias.